La actual ley, más bien, es una legitimación del mercado de la transferencia de datos, pero de protección no tiene nada. No tiene nada porque no hay autoridad que la controle y, en segundo lugar, porque las normas de derechos sustantivos están completamente superadas por la realidad y la evolución científica, tecnológica. De hecho, Chile hoy día son unos países menos seguros, menos adecuados para el tratamiento de datos personales, por cuanto existe un mercado de tráfico de datos a la espalda de sus titulares, donde el titular no tiene muchas acciones que seguir y la única que tiene es que se la vea trata, ha demostrado su falta de resultado. Yo no tengo una posición dogmática respecto a si la institucionalidad tiene que ser autónoma o no. Yo creo, más bien, en la teoría de la estructura consecuencial. Es decir, tener una estructura que sea consecuencia del objetivo que se persigue y no al revés, no anteponer la estructura al objetivo. En este caso, la ley de protección de datos tiene que tener, a mi juicio, dos objetivos principales. El primero es, tal como lo dice su nombre, proteger los datos personales de sus titulares. Es decir, que las personas sientan que existe un sistema de protección con autoridad competente, con un derecho y con sanciones que así lo establezcan. Pero el segundo objetivo de esta ley es también transformar a Chile en una plataforma de servicios tecnológicos. Tampoco podemos aislar a Chile de una economía globalizada con la que tenemos hoy en día. El mundo camina hacia la economía de datos. En consecuencia, tenemos que hacernos cargo de eso y ese es el segundo objetivo de la ley. Definidos esos dos objetivos, a mi juicio, la institucionalidad que se está proponiendo me parece adecuada. No es suficientemente grande ni amplia como para ser una institución burocrática, lenta, que no sea oportuna. Y tampoco es una institución sin facultades. Va a tener facultades. Respecto a la autonomía de esta institución, algunos han planteado la autonomía constitucional. Las autonomías constitucionales no necesariamente son garantía de eficacia y de eficiencia. En consecuencia, yo aceptaría la propuesta del Ejecutivo como una primera instancia de autoridad. Si vemos que en el ejercicio de sus funciones se requiere aumentar las facultades, aumentar los niveles de autonomía o recursos, bueno, iremos evolucionando como han evolucionado muchas instituciones. A mí me encantaría, en lo personal, tener niveles de protección como tiene España hoy día. O como tiene la Comunidad Europea. Pero lamentablemente Chile no es la Comunidad Europea. Chile depende de su economía, de una relación globalizada, la economía colaborativa. Es la evolución natural que viene. Y por tanto tenemos que hacer adaptaciones. Tenemos que aumentar los niveles de protección que tenemos hoy día. Pero a su vez tenemos que evitar que Chile quede aislado tecnológicamente. Y por tanto no haya intercambio, transferencia internacional de datos u otro. Lo cual nos podría generar una afectación. Chile puede ser plataforma tecnológica. Eso no significa que haya que desproteger los datos de los ciudadanos. Tenemos que lograr este equilibrio y ese es el desafío de una buena ley. Gracias por ver el video.